Un saludo a los queridos oyentes de Radio María y a quienes puedan llegar a estas palabras. Tema obligado para el día de hoy son las elecciones en los Estados Unidos de América. El presidente Donald Trump ha hecho todo lo posible, como es explicable, por lograr la reelección. El contrincante, podría decirse, Joe Biden, del Partido Demócrata, ha hecho también todo lo posible por demostrar que Trump ha hecho una pésima gestión, especialmente de la pandemia, y que hay serios peligros para el futuro de los planes de salud pública en ese país. ¿Qué podemos afirmar sobre estas elecciones tan distintas de lo que hemos visto en otros años? Podríamos decir que estas elecciones nos han mostrado lo que es la política en su peor expresión. La mayor parte de la campaña, tanto por uno como por otro lado, ha consistido en mutuas acusaciones, anuncios de venganzas, insultos, descalificaciones, una especie de exhibición de fuerza. En segundo lugar, es bueno recordar que en una buena política uno debería, uno digo como persona que elige, no es mi caso, pero me refiero hablando en general, uno debería siempre distinguir entre las cualidades o defectos personales y la capacidad de trabajar por el bien común. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que cuando hablan del actual presidente, Trump, siempre se van a la parte de los defectos que como persona tiene y que son supremamente visibles en el caso de este hombre. Su manera primaria de reaccionar, su lenguaje muchas veces imprudente, sino insultante, ese tipo de cosas. Pero lo que hay detrás y lo que más interesa en el caso de un cargo político no son esa clase de cualidades. En todo caso, yo pienso que el éxito que parece completamente imposible o el fracaso, que es lo que parece más probable de Trump en su reelección, deja lecciones en uno y en otro sentido sobre lo que puede ser y lo que puede lograr un líder fuerte, pero también los cuidados que indudablemente debe tener porque no todo el mundo está listo para hacer política en ese nivel de madurez de preocuparse solamente por el bien común. Como parece un hecho, el triunfo de Joe Biden, es bueno recordar cuáles son las principales preocupaciones que nosotros como creyentes podemos tener frente a Biden. esencialmente son preocupaciones en torno a la familia. También hay otras de economía, de política exterior, pero a nosotros como creyentes lo primero que nos preocupa es la familia, es decir, lo que tiene que ver con el aborto y con los numerosos intentos y distintas presiones para redefinir el matrimonio. Yo creo que ahí tenemos bastante motivo de preocupación, no solo por Biden, que es un hombre bastante mayor, llegaría a la presidencia, entiendo yo como el mayor, como el más avanzado en edad de todos los presidentes de la historia de Estados Unidos. Llegaría con 77 años de edad, estaría terminando su presidencia, en su periodo presidencial, con 81 años de edad. Pero bueno, no es solamente por él, es sobre todo por la persona que él escogió para la vicepresidencia, que es la senadora Kamala Harris. Esta es una mujer con una agenda mucho más radical de lo que se contiene en los discursos de Biden. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la nueva constitución, es decir, la manera como se ha organizado la Corte Suprema de ese país y el hecho de que el Senado está nuevamente en manos de los republicanos, pues da cierta esperanza que se pueda poner un freno a los excesos en términos de familia que pudieran impulsar los demócratas. En cualquier caso, esto también hay que recordarlo, a nosotros como creyentes nos compete siempre orar por nuestros gobernantes, sea que hayamos votado o no hayamos votado por ellos, sea que sean de nuestro gusto, de nuestra tendencia o no, siempre nos compete hacer oración. Yo creo que hoy, frente a tantas amenazas, insultos y anuncio de venganza, yo creo que hoy es muy necesario hacer oración por los Estados Unidos de América. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.